Gracias. Dicen que mi empresa desarrolla un arma de destrucción masiva que sería capaz de afectar a grupos étnicos específicos. Quiero responder a estas alegaciones ahora. ¿Estamos desarrollando un arma así? No es otro. Porque ya la... O tosto, la sumida es una reliquia de otra época en la que las naciones resolvían los problemas del mundo de otra forma. Ese ya no es el caso. No lo es. Principalmente porque ustedes me han externalizado su trabajo. He enviado gente a morir en sus guerras. Así que me siento capacitado para decirles que... Sus guerras no funcionan. Y por eso mis prioridades han cambiado. De los beneficios a la política. Porque los políticos no saben resolver los problemas. Pero yo sí. Así que seamos claros. He venido a resolver los problemas del mundo. Y creo que el problema principal... Es culpa suya. ¿Qué coño ha sido eso? No sabría decirlo. Pero juraría que Irons estaba declarando la guerra. Acabamos con sus armas de destrucción masiva. Sin mantécora, Atlas está anulada. ¡Tormac! Debe ver esto. ¿De qué se trata? Hemos descifrado los últimos envíos. ¿Qué es todo esto? Blancos potenciales. Irons tenía un plan alternativo por si Atlas quedaba rinconada. Un ataque preventivo. Va a intentar dejarnos KO antes de que empiece el enfrentamiento real. ¿Un ataque directo contra Estados Unidos? ¿Cree que Irons se atrevería? ¿Cuál es el plan? Atlas no puede atacar a todos a la vez. San Francisco. Toda la tercera flota está en la bahía. Los necesito allí ahora mismo. Quintana de Paraguay. ¡Duloso! Duloso! En la bahía de todos los buscadores. ¡Vamos! ¡Duloso! ¡Suscríbete al canal! ¡Acelerado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Una furgoneta blanca con matrícula ordinaria se ha saltado el control. ¡Vamos tras ella! Podría haber cualquier cosa en esa furgoneta. Sígala, pero no ataque. Pise a fondo, Mitchell. ¡No lo pierda! Otros tres vehículos han saltado el control. ¡Váganse ustedes! ¡Cabrones! ¿Cómo han podido esquivar el I.V.? ¡Esquive la cisterna! ¡Cuidado! ¡Alerta general! ¡Varios vehículos de Atlas se dirigen hacia el puente! ¡Necesito un perimetro inmediato alrededor de la flota! ¡Mirante! ¡Tenemos blancos enemigos en el puente! ¡Corto rojo! ¡No! ¡Recibidos en el 1! ¡Guardian 5 está en tierra! ¡Listo para recibirla! ¡Mierda! ¡Esperes! ¡Necesito un avaricado central! ¡Estamos cerca! ¡Gierra 02! ¡Gierra 04! ¡No quedan desde el norte! ¡Situense en posición en 5 minutos! ¡No tenemos 5 minutos! ¿Está bien? ¡Cormac! ¡Nuestro pitbull está inutilizado! ¡Seguimos a pie! ¡Unos vehículos de Atlas están desplegando soldados! ¡Van hacia ustedes! ¡Hay que sacar a los civiles del puente! ¡Saltadores en camino! ¡Seguimos a la derecha! ¡No tenemos mil 22! Recibido. 0,1. Perimetro defensa 1. 5. 5km. ¡Hasta idate! ¡Estamos alimentando a los aguasales de atras el español! ¡Hay que bloquear por tanto el recambio! ¡Recibido! 2,1. ¡Están re sponge ¡Están des pilotos! ¡Hombre abatido! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Kinsel, use los impulsores! ¡Tenemos que pasar sobre la chatarra! ¡Hombre abatido! ¡Contacto a la pantalla! ¡Contacto a la pantalla! ¡Enemigo al sur! ¡Tenemos que pasar sobre la chatarra! ¡Tenemos que pasar sobre la chatarra! ¡Contacto! ¡Enemigo! ¡Morre abatido! ¡Nombre abatido! ¡Está matido! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sirion! ¡La furgoneta está inmovilizada justo en el centro! ¡Ya casi estamos! ¡Contacto! ¡A la una! ¡Se acerca Blue! ¿Cuál es su estado? Pitbull inutilizado. La furgoneta nos adelantó. ¡Recibido! ¡Necesito cobertura! ¡Negativo! ¡La furgoneta es prioritaria! ¡Enemigos! ¡Mierda! ¡Contacto! ¡A las 11! ¡Enemigos! ¡A la una! ¡Sortamos vacunas! ¡Enemigos al noroeste! ¡Fuego! 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 ¡Me voy! ¡ ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Enemigos a la derecha! ¡Fuego! ¡Enemigos a la derecha! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Enemigos a la derecha! ¡Fuego! 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 ¡Enemigos a la derecha! 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 ¡Fuente! ¡Fuente abatido! ¡La de la izquierda! ¡Tenemos muchísimas bajas! ¡Están atrasando la seguridad... ¡Hombra abatido! ¡Enemigo al sur! ¡Aliados delante! ¡Cuidado al disparar! ¡Hombre bandido! ¡Tenemos muchísimas bajas! ¡Contacto! ¡A las doce! ¡Una batalla! ¡Burgoneta acorralada! ¡A cincuenta metros! ¡Vamos a apoyar! ¡Fuera de la furgoneta! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Joder! ¡He postado el pillazo! ¡Examina la furgoneta, Mitchell! ¡Drones! ¡Cuidado! ¡Atrás! ¡Todo el mundo atrás! Mitchell, ¿se encuentra bien? ¡Cabrones de mierda! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!